Amigos y amigas, a que ustedes con su esfuerzo, con su sudor, con su sacrificio, que lograron que estas calles de su ciudad de Tijuana estén limpias, se mantengan limpias. Con este esfuerzo que ustedes vienen desarrollando a lo largo de este tiempo, con el empleo temporal, créanmelo, y les pido que sean nuestros ojos y nuestras manos en coadyuvancia con los tres órdenes de gobierno. Amigos y amigas, reiterarles, en el gobierno municipal, quien es encabezado por el doctor Jorge Astiezarán, estamos en la mejor disposición de seguir ayudando estos programas federales. Muchísimas gracias y los felicito a todos por seguir trabajando y manteniendo la limpieza en Tijuana. Muchas gracias.